El lunes 22 de agosto, el rector de nuestra universidad, licenciado Ernesto Villanueva, recibió al intendente de la ciudad de Zárate, Osvaldo Cáfaro. También participaron de la reunión el vicerrector Arnaldo Medina y la directora del Centro de Política Educativa, Gabriela Peirano. Durante la reunión se conversó acerca del proyecto institucional en esta Casa de Altos Estudios y se exploró la posibilidad de llevar en el futuro alguna de las carreras que ofrece la universidad a dicha ciudad. Nosotros somos un apasionado del tema de la educación y del conocimiento y queríamos ver distintas universidades que están funcionando con distintas carreras, muchas son de interés para la zona nuestra. El tema ambiental, el tema de la medicina, el tema de la bioingeniería, bueno, creo que hay muchos temas en el futuro para poder trabajar en forma conjunto con lo que son el conocimiento y toda la experiencia que ustedes tienen. Básicamente nosotros las carreras que estamos implementando surgen a partir de un relevamiento que hacemos con el sector productivo. Hicimos un relevamiento con todas las industrias, a partir de ahí surgieron las necesidades que tienen. Hoy todo el aparato productivo, digamos, Zárate es una ciudad netamente industrial, portuaria y logística básicamente. Y a ese requerimiento que tienen las pymes y las empresas de la zona le hemos superpuesto nuestro plan estratégico, digamos, no solamente hacia donde va el sector privado, sino hacia qué es lo que queremos con nuestra ciudad. ¡Gracias!